Ay, no. Ya no quiere saber nada de mí. Ay, claro que quiere, por Dios. Es que de verdad, qué flojera me dan. Están enamorados, ya, bota, Camila, ya salgo. Si las cosas fueran tan fáciles. Son fáciles. Tú eres el que las complica. Pero bueno, ya no voy a decir nada. Te quiero mucho. Yo también, ven acá. Siéntate. Anda, siéntate. ¿Qué? Te ha estado llamando un tal Luis. ¿En serio? ¿En serio? Que quiere tu número. No se lo hemos dado, por seguridad. Te lo tiene hartas a todas las secretarias. ¿Y? ¿Y? ¿Qué les digo? No sé. ¿No sé? Sí, no. Sí, sí. No me gusta nada esto. Miller se está precipitando. Está preocupado por la clínica. ¿Por qué no se echa la culpa a nosotros? Él es quien no ha podido hacer que el tratamiento funcione. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. También te lavaron el cerebro. Yo sí confío en el doctor Miller. Yo también. Pero me cuesta trabajo creer que esto que hacemos es por el bien de la humanidad. Son muchos muertos. Ya. Ya no hay que pensar en eso. Mejor hay que pensar en otras cosas. No hay que pensar en otras cosas. Sí, aquí están los documentos. Ya firmamos. ¿Qué opinas de Galina? Vamos, ya te marco. ¿Qué? Que si crees que Galina sería una buena primera dama. Yo creo que Galina sería una excelente presidenta. Mucho mejor que tú. ¿Por qué preguntas? Es que no, no, nada. Chávez, no, no, sí, la verdad, sí, me preocupa su imagen. Quiero que seas completamente honesto con él, ¿no? ¿Qué es peor? Que la gente piense que estoy casado con una prostituta o que me caso o me divorcio. Me caso o me divorcio. Papá, papá, Galina ha sido la mejor madrastra que he tenido y por mucho. Y he tenido algunas. No, es una tontería. Nada, no te preocupes. ¿Ah, tú cómo estás? Bien. No es fácil para ti todo lo que está pasando, ¿verdad? Lo de Julia me refiero. No, nada más recuerda que tomaste la decisión correcta. Tienes una vida perfecta. No la eches a perder. Tú tampoco. ¿No? ¿A dónde, señorita? Voy a ver un amigo. ¿Vestida así? No, no es cierto. Sí, ¿qué tiene? ¿Y después? ¿Por qué el interrogatorio? Porque me preocupas, Erika. Recuerda que lo que uno siembra lo cosecha después. Y tú sabes mucho de eso. Galina, no te metas en lo que no te importa. Bueno, solo ten cuidado, por favor. Sí. Bueno, solo tenéis. Pues vale. Vídeo. 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 ¿Julian? Perdóname, no sé para que te llame. Yo voy a estar aquí para lo que necesites. Me pago la carrera, digo, como puedo. No preguntes cómo. Y mi papá siempre quiso que yo estudiara administración de empresas, ingeniería o algo así. No va conmigo, digo, como que la comunicación no le suena a él. Jura que voy a dar noticias o el clima toda mi vida, real. Yo estudié administración de empresas. Y derecho, diseño de modas, gastronomía, turismo. Estuve el semestre de cada uno y ya después me salí. Ok, ya. Ahora entiendo. ¿Por qué te salías? Pues no sé, como que no era lo que yo pensaba. No encontraron que dijera, no manches, esto me encanta. Claro, que te apasione o no. Sí. Además, no era buena en nada, la verdad. Lo único que soy buenísima es gastándome el dinero de mi papá. Objeción. Yo eso no lo creo. Yo pienso que, digo, no sé si buena, pero sí increíble para muchas otras cosas. No me conoces. Sí. Ok, ok, yo le digo. Me están diciendo que eres excelente para resaltar gente, que eres muy buena, que no te das por vencida. De verdad, créatelo. No sabes cómo me gustas. Eso es algo... es algo bueno. Me tengo que ir. Perdón. ¿A dónde? ¿Cómo? Es que tengo un compromiso. Ay, perdóname. Bueno, déjame, 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 te llevo, aunque sea. No, no te preocupes, traigo mi carro. Lo real... Bueno, eh... Oye. Bueno, gracias. Cuídate, Luis. Gracias por la invitación. El pan está súper rico. ¿Eh? El pan. ¿Qué? Tiene queso. Ahí. ¿No pones más? ¿Por qué no te sientas? Sí, ahorita. ¿Qué? Come. A ver, párate. ¿Qué? Que te pares. ¿Para? Párate. A ver, date una moto. ¿Qué? Sí. Ya buscá. Ya buscá. ¿Cuál es tu nombre? No lo recuerdo. Haz un esfuerzo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Piensa. ¿Cómo te llamas? ¿Tú más? ¿Estás bien? Pensé que... Sí, estoy bien. Bueno. Descansa, descansa. Te dejo. Estoy bien. Qué bueno. ¿No prefieres acompañarme? Voy a estar bien. Es que no te quiero dejar sola. Y menos después de lo que pasó anoche. Tomás, ¿te estás preocupando mucho por mí? Sí. Sí, me preocupo. Es porque sé lo que se siente perderte. Hola, Tomás. No, no. ¿Qué quieres? Vine a hablar con Julia. Me gustaría hablar contigo a solas. Bueno, yo igual ya me iba. Adiós. Por favor. ¿Algo más? No, sí está bien. Gracias. ¿Y entonces qué? ¿Ya no vive contigo? No, se fue con Tomás. Pues mejor para ti, ¿no? Así mi querido yerno y tu hermana no están juntos todo el tiempo. Pues aunque no lo creas, preferiría tenerla cerca para saber qué es lo que está haciendo. Hija, tu hermana no es como tú. No te lo va a bajar la primera de cambios. Bueno, ¿y tú qué? ¿No dijiste que ibas a ayudar? Lo único que hiciste fue enseñarle el video del bebé. ¿Eso es todo? Mijita, no puedes estar trabajando con tus asuntos todo el tiempo. Lamentablemente alguien tiene que ganarse el pan. Yo te di 15 mil pesos. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, bueno, es que mi estilo de vida requiere muchísimos gastos. No te voy a dar más. Que te quede muy claro. ¿Ves? ¿Ves que la gente por eso quiere más a tu hermana que a ti? Ya me agraste el café. Aprovechar un poquito más. ¿Qué dijimos del alcohol? ¿Qué dijimos del alcohol? Por favor. Quiero pedirte una disculpa. Perdóname. ¿Perdón de qué? Pues, por todo. Por... Pues, porque yo no quería que las cosas fueran así. Nunca... Nunca hubiera pensado que yo iba a ser el motivo por el que tu relación iba a terminar. Tú no tuviste la culpa. Antes pensaba que sí. De hecho, te odiaba. Cuando te desapareciste, pensé que era un milagro que por fin Tomás y yo íbamos a ser felices, pero él lo único que quería era encontrarte. Ahora es diferente. Ahora entiendo muchas cosas y he cambiado. Soy otra desde la última vez que nos vimos. Y todo gracias a la relajación del alma. ¿Cómo? Sí, ya sé que suena un poco raro, pero descubrí que tenía tanto odio y me estaba haciendo mucho daño. Y que la única manera de sanar era dejarlo ir. Y lo logré. Me liberé de todo el odio. Me da mucho gusto, Berenice. El fracaso de mi relación es la responsabilidad mía y de Tomás, de nadie más. Yo sabía que él estaba enamorado de ti y me hacía la tonta. Pero ya no puedo seguirte viendo como un enemigo. La vida me está dando una oportunidad para arreglar las cosas. ¿Quieres un café? Ah, yo... No, no te preocupes. Yo sé dónde están las cosas. Buenos días, señor Santillana. Buenos días. Hace mucho que no venía. Sí, ya me tocaba dar una vuelta por acá. Muy bien, ya estoy aquí. ¿Para qué me necesita con tanta urgencia? Señora... Señora Santillana. Sí. Lamento decirle que a partir de este momento mi cliente, el licenciado Raúl Santillana, ya no requiere de sus servicios. ¿Servicios? Mi cliente se quiere divorciar. Ay, abogado. ¿Qué clase de broma es esta? No hagamos esto más difícil. Yo solo hago mi trabajo. Usted solo es un inútil. No perdamos más el tiempo. Como queda establecido en el acuerdo prenoficial que usted y mi cliente firmaron. El único que pierde su tiempo aquí es usted. Señora... Adiós. Pues, de principio te puedo decir que no recuerdo nada. Ajá. Me siento muy confundida porque... pues, no sé qué fue lo que viví o lo que pasó durante esos cinco años. Guau. Debes de estar agotada. Pues, más o menos. Es que no puedo dormir bien. Apenas cierro los ojos y empiezan las pesadillas. Julia, yo te puedo ayudar. Yo te puedo dar terapia. Bere, mira, te agradezco muchísimo, pero lo que pasa es que yo no... Las terapias... Mira, lo que yo hago se llama teta-healing. Es una terapia de sanación que justamente explora el subconsciente para desbloquear y encontrar las cosas. No.